La policía del Magdalena Medio logró dar un nuevo resultado importante en contra de la delincuencia común del distrito. El pasado 10 de febrero, dos personas irrumpieron en un establecimiento de comidas rápidas y hurtaron las pertenencias de varios clientes del lugar. Tras un proceso investigativo, hoy las autoridades dieron a conocer que uno de estos sujetos fue capturado. Se presentó un hecho, el 10 de febrero de este año, en el cual unos sujetos ingresaron a un establecimiento de comidas rápidas, con armas de fuego intimidaron a los comensales y les fueron hurtadas sus pertenencias. Un hecho que causó indignación en el distrito especial de Barranca Bermeja. Decirle hoy a la comunidad de Barranca Bermeja que este sujeto fue capturado en las últimas horas, alias el hielero, con esto estamos demostrándole a la ciudadanía que todos los casos se están investigando. Fue el resultado de una investigación exhaustiva del personal de nuestra SIJIN, se verificaron cámaras de video, se verificaron testimonios de las personas, denuncias de las personas y con todo este material logramos la captura de este sujeto. Ya está puesto a disposición la autoridad competente y decirle que estamos trabajando de mano de la comunidad, de las autoridades para lograr todos los objetivos y disminuir toda la criminalidad aquí en el distrito especial de Barranca Bermeja. Según la policía, este hombre también estaría involucrado en el hurto del que fue víctima, la periodista Janet Ojeda, la cual además resultó golpeada tras el violento robo. Alias el hielero, tiene relación presuntamente con el hurto a una comunicadora social, la cual fue lastimada, la lastimaron, la golpearon y le hurtaron sus pertenencias. Pero invitamos a la ciudadanía que si reconocen a este sujeto, a este sujeto nos amplíen todas las denuncias para poder tener un mayor cúmulo de material y pues pueda darse un mejor tratamiento judicial. Tenía cómplices y estamos detrás de ellos, en este momento los tenemos identificados y próximamente daremos los resultados de estas capturas. Por parte de la administración distrital, destacan el trabajo que se ha logrado realizar en conjunto con las diferentes autoridades, destacando que se ha dejado por fuera de circulación a individuos que solo hacen daño a la población barranqueña. Cabe resaltar que gracias a esas labores de inteligencia que se venían dando, es capturado y hoy judicializado no solo este sujeto, sino otros más, que ya suman algo más de 375 capturas a lo largo del 2024. También necesitamos que la comunidad siga colaborándole a cada una de las autoridades, interponiendo las denuncias. Si algún ciudadano de los que se ha visto afectado por este sujeto, que se está viendo en este momento en los diferentes videos a través de los medios de comunicación, logra identificar que fue afectado por él, lo invitamos a que se acerque, bien sea a la fiscalía o bien sea al comando de policía, a interponer la denuncia o a hacer la ampliación de la misma, a efectos de que podamos tener un material probatorio que le permita a las autoridades judiciales realmente tenerlo con una medida intramural. Ese trinomio alcaldía, fuerza pública y comunidad debe seguir fortaleciéndose para que estos resultados todos los días sean habituales. Agradecemos en nombre del pueblo barranqueño que precisamente tengamos a una autoridad comprometida para recuperar la seguridad y cada rincón de ella tener de verdad el distrito que todos nos merecemos. El mensaje de las autoridades es a que si identifican a ese sujeto y fueron víctimas del mismo, puedan realizar las denuncias correspondientes. Asimismo, manifiestan que seguirán trabajando arduamente por seguir disminuyendo la criminalidad del puerto petrolero.